Te pongo 2x cuadrado menos 1 elevado a 3 por logaritmo neperiano de x cuarta. Esto sería, fíjate que es lo mismo que yo te he puesto. Primero la derivada de la potencia sería 3 por 2x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, o sea, baja el 3 y resta 1, por la derivada de lo de dentro que es 4x. Esta es la derivada de esto, aquí, por esto sin derivado. ¿Vale? Más, esta sin derivada, por la derivada de esta, la derivada de esta es 1 partido de x elevado a 4 por la derivada de x elevado a 4 que es 4x cuba. Que tiene la derivada de esto. Y como ves son parecidas las que yo te estaba haciendo. Es decir, un producto, una división, una arriba de la cadena, otra. Una más y ya está. Esta de una división, que sería, la derivada de lo de arriba, elevado a menos 2x más x cuadrado, por la derivada de esto que sería, menos 2 más 2x. Por esto sin derivada, menos, esto sin derivada, por la derivada de esto que es 2x, partido de esta al cuadrado.